Mi amable audiencia, muy buenos días. Con el día de hoy cerramos la mitad del año 2022. Hoy es un jueves 30 de junio 2022. Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Emilio Castillo. Nuestra reunión obedece a tomar un tiempito algo de alimento para nuestra vida en lo espiritual. Oye, es necesario, es parte de una buena limitación lo que hoy quiero compartir contigo. Se trata de el tener un guía confiable y seguro en el camino de la vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32 y el verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Escucha bien, dice el Señor, sobre ti, me incluye a mí, te incluye a ti, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor quiere ser tu guía y mi guía. Quiere ser tu pastor y mi pastor. Pero mira, la reflexión tiene por base este cuadro. Hay un rafting, ahí está en una embarcacioncita de estas en los rápidos, un grupo de seis personas. Tres a la izquierda, tres a la derecha, el guía ahí delante. Y llegan o se aproximan a un remolino, algo tremendo. Y vienen las instrucciones precisas y experimentadas del guía. Dice, todos los de la derecha remen tres veces con fuerza hacia adelante. Los de la izquierda mantuvieron hundidos los remos, dejando así el bote fuera de peligro de aquel remolino. Durante horas, dice, habíamos aprendido sobre la importancia de escuchar las instrucciones de nuestro guía. Su voz firme, segura, permitió que seis personas con poca experiencia en rafting, pues trabajaran juntas para seguir el curso más seguro río abajo. Mi hermano, parece solamente una anécdota, pero qué aplicación. Mira, en la vida, en el diario andar, llegamos por ahí a algunos rápidos, peligrosos momentos difíciles de lucha. De pronto, cuando la navegación en el sentido figurado es tranquila, de repente se presentan situaciones que nos hacen remar como locos para evitar los inesperados remolinos, para evitar fracasar, buscamos y nos tendemos en aras de ver cómo salir de una situación. Esos momentos de tensión nos hacen tomar conciencia de que necesitamos un guía experimentado en el camino de la vida, que nos ayude a navegar, porque se presentan, mi hermano, no lo podemos ignorar, se presentan situaciones turbulentas. Hace tres años no teníamos la pandemia todavía, hoy hace estragos en algunas partes. Mi hermano, en el Salmo 32, del que te leí, el verso 8, Dios promete ser esa voz. Yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Pues, un poco antes, vemos que confesar nuestro pecado, según el verso 5, y buscar al Señor en oración, verso 6, también son parte de aprender a escuchar la voz de un excelente guía. Me consola la promesa del Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Mi hermano, por favor, haz tuya esta promesa. El Señor no pasa por desapercibido tu vida diaria y la mía. Y nos ve cuando aparentemente ya estamos a punto de naufragar y Él quiere instruirnos en su preciosa palabra. El salmista, en esa porción escogida, concluye, dice, al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Así que confiemos en sus promesas de guiarnos en esos lugares rocosos, peligrosos, difíciles de la vida diaria. Soy tu hermano, tu amigo y espero que esto alimente tu fe y la mía y seamos fuertes en nuestra vida y en lo espiritual. Dios te guarde.